Es un muy mal primer tiempo, no me gustó por supuesto para nada la actitud que mostramos, no tuvimos hambre, no tuvimos determinación, incluido en el gol con una desatención grave, importante y si modificamos en el segundo tiempo, nosotros necesitamos entender que no podemos relajarnos en lo más mínimo, el segundo tiempo mejoramos en cuanto a actitud, si nos hizo falta quizás generar un poco más de fútbol, pero este equipo no está para regalar absolutamente nada. Realmente nosotros lo provocamos, finalmente habíamos visto ahí algunas situaciones de cruz azul, teníamos que saltar líneas, teníamos que romper la presión y paradójicamente fue lo que hicimos, jugamos a jugar de espalda, dando posibilidad para que ellos robaran la pelota y desdoblaran en velocidad, no hicimos lo que teníamos que hacer.